ExpoCasa Finalmente ExpoCasa 2015, en su décima versión, mostrando todo lo mejor de la arquitectura, diseño y decoración. Anoche se realizó el acto de inauguración con invitados especiales. No queríamos hacerlo menos, realmente son 10 años ExpoCasa, con una marca sólida, hecha en Bolivia 100%. Estamos muy contentos con la inauguración, con poder cumplir 10 años de lo que llamamos, entre Juan Pablo y yo, el bebé de ExpoCasa. Tenemos alrededor de 70 empresas en más de 6.000 metros de exposición que nos acompañan este año. Muy orgullosos de presentar lo mejor de Bolivia, el talento boliviano, la capacidad que tenemos en Bolivia de organizar este tipo de eventos. Bolivia puede hacer esto y mucho más y está demostrado y está muy bien avalado además por la prensa internacional. Gracias por ver el video.